Es porque el tío va 2-4, eh, o sea, tú vas 3-0 Ya, ya Pero que se han flipado, se han flipado muchísimo A ver, es que yo tengo un colega que estaba en plata 1 Y le han hecho el reset, ha ganado y está en plata 2 ahora, o sea, bueno ha ganado Han ganado en plata 2, claro, yo pensé que ibas a acabar pues cerca de tu elo Pero claro, a saber cómo van los resets por el elo bajo, tío No debería haber salido él al menos en bronce, digo yo Cómo me han hecho a mí No sé Hostia, que está la Nafiri, me la saco, eh O sea, toca perder No la tengo, pero no No sé qué va a llegar, Ricardo, supongo, es lo más anodin A ti te han tongado, Pepe, a todo el mundo de lo alto le han puesto Esmeralda 1 Eh, ¿Josemi? ¿Qué pasa? Que la gente ha empezado en Esmeralda 1, ¿no? Ha empezado hasta yo en Esmeralda 1, tenía la cuenta en Diamante 3, imagínate Bro, bro, no, 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 un momento, un momento, un momento, ¿cómo? 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 ¿Tú has empezado en Esmeralda 1, tío? Sí, sí, sí Me han puesto en Platino 1 Chapeame, venga, te dejo el counterpeak No pasa nada, tío, solo es un juego de muñecos inventados, tío Ya, pero ¿qué cojones? Que al menos sean legales Qué loco, tío Pues estoy flipando Vale, pues muy bien, tío Pregúntale a Leopron James Si es un juego Qué puta locura, tío, estoy flipando Cómo han hecho ese reset No sé en qué se han basado, tío Tenía 800 LPs en esta cuenta de casi Bueno, no, porque los perdí el último día, pero 800 y pico Me ponen con gente que, claro, acaba con Diamante Y les sacan a ellos con más celos Les sacan a ellos con más celos que a mí Que yo entiendo que salgamos todos desde abajo Pero que, tío, que las gremitas salgan desde más arriba Ya es tiltante, lol A soportar más malitos Más de un Azir, eh ¿Azir? ¿Quién está detrás de esto? George Soros Putin Obama ¿Quién? ¿Quién? Buena pregunta, Josemi Me gustaría resolverlo Es loco, cabrón, eh Es loco Pero bueno Rito Indie Company Pero es que lo que llevo ya Llevo ya tres bugs hoy, claro Y no he jugado todo el día, quiero decir Vamos, que llevo poco de jugando, gente ¿Cuánto llevaré? Tres horas No sé Es por el espectáculo No estoy poniendo con algunos diamantes Ya ves, tío Sí, la puta élite Ya ves Es verdad, diamante es lo que Diamante sí que no cambia, claro Diamante luego viene master Buah Suerte que he checado que la pega estaba en otro lado Ya me iba a cagar bien encima Y esto es algo curioso, Josemi ¿Por qué con Ceri? Ya, esto ya te lo he dicho yo, creo ¿Por qué con Ceri? No sé Te suben la Q y con AC no te suben la W Si solo hay una skill para subirse O sea, tú dirás Es para que con Ceri tires autos Me acuerdo que me dijiste eso Me suena Pero, tío Te dan solo una opción y ya está Te la vas a subir Si en el log la gente siempre se sube las skills Que hagan como con AC no te suben la skill Que hagan como con AC no te suben la skill Es que a mí, mira Me hacen darle al control W Hay un complot para romper mi tecla No tienes No tiene sentido, cabrón AC no te suben la skill Pero a mí no AC no te suben la skill AC está muy broken, eh Lo sé por pico, tío Madre mía cómo está este puto champ Lo que pega A medio Si soy turbo useless Bueno No, no, level 2 de hardbang a ti Ah, vale, vale Sí, eso es buena Buen aviso Cierto Igual será por red side Supongo Dudo que lo haga por el otro Muy loco sería Madre mía Cómo me deja este minion Sigue pegándome Sí, venga, hombre Genial So fun Vaya temón me está sonando Viene el level 2, ¿no? Uy 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 Qué miedo he pasado, cabrón No, no iba a ser el level 2 Pero iba a venir Parecía el jungla Va a resetear el nario Votgap Hostia, me ha tirado la E ¿Sabes? El puto este Un poco raro Qué pena Era Q antes, cabrón De una ¿Sabes? Antes de asomar Lo primero Q No hubiéramos matado Yo creo Vale, con ese flash Es sobre este Pero bueno Tiene que estar hardbang por ahí Como lo ha jugado Sí Tal cual Bueno, ya ha sido un rato No te voy a mentir Que entonces hardbang Me tenía que haber quedado tres veces Te lo aviso Tengo que hacer mob Se lo ha hecho demasiado Que cabrón Que me ha tirado Ya es para bokear Creo Creo No sé si estaba hardbang ¿Estoy enganchado a vivir lejos de mi sangre? Porque esto me sabe a poco Y tengo mucha hambre Y me va bien No creo que se preocupen mis padres Mientras sepan que tengo cama Donde acostarme Nitros que beberme Me quedamos a ver Uno grandes verdes Para desquitearme A quien llamo el viernes No sé de quién fiarme Porque solo veo ser Un bot Ha flasheado No, nada Bueno, yerba no flas Por lo menos Bueno Vale Vale Reseteo Ahora tenemos un Garen con cool Lol Un poco rarete Si Pues dejar de decir rarete No, no puedo Ya me la pega el Shiro Porque estoy mucho rato con él Es horrible la palabra Ya, ya El Shiro lo spamea Lo voy a fallar este No sepa que tío soldado Genial No tengo flash No tengo flash En verdad Soy bastante free bang Pero no free kill ya tengo el 6 así que ya no soy ni free gun voy eh le puedo pegar un insecto pero tengo mucho cd de la cua 1 eh 5, 4, te lo paso eh te lo has lubleado lo maximo que he podio, mas no puedo, lo mato, lo mato, lo mato, tengo mis dudas eh cuidado con la lisca a lo mejor te va a estar tocadisima no creo está muy low eh, a lo mejor pide chicha este pavo voy a quitar los golems porque se quiere quedar la lisca está zumba tío no tiene nada de mana, tiene level up en nada supongo pero sigue siendo super troll, solo le dará para la R igual pues la top lane con el cool no ha funcionado mucho la verdad, lo bueno es que la bot lane va bien, 0-3 una alusión óptica hostias que está aquí mi colega un poco raro eh, no he dicho rare, de eso no cuenta vale, raro si, que raro se puede utilizar la palabra, ya no está patentada uff, pensaba que había dicho mal la palabra eh, no me salía el tío va por su golems eh, madre mía tiro de liandri no, para reventar gente liandri no también me pasa de ver a siro, a que si, ya tal cual, cabrón no y también le veo yo también, claro, si es la hostia, puto siro hoy está un hiper cabreado, he pasado de verle pues no me mola tampoco así estaba tan tilt que no me mola, no sé, no me mola es también el drake uff, puedo ir pero sin R y lissandra con R no me convence eh, nada, nada no, ya, es buena rotación por liss he troleado igual no, pues voy eh, con la R voy con la R ahora ha flasheado a Lissandra pero no puedo pegarme eh ya, ya, pero voy a hacer un insec hacia la torre, sabes, o sea, es lo que hay vale, voy a curarme ahí no, van a por mi, van a por mi, me han visto eh bueno, vos pasando, ¿no? me cuentan lo que han perdido de fan igual en medio, loquísimo flashe ulti también, lol hostia, me ha hecho flalaneko, tío estamos teniendo un gapeo de equipo bueno ¿qué va a hacer esto, tío? no sé, ¿qué hacen, tío? es random en ulti todavía ya, ya, pero tengo el chaval alto y el halvan ayudando a puse a Lissandra, ¿no es horrible? que nos está ganando esta peña, ¿sabes? a mí no me tiltea que haga eso, a mí no me tiltea que encima me gana, ¿sabes? en plan, tío, que será hasta bueno capa wow, que loco, tío nada, en cuanto pillo un liandri me los puedo guansotear a todos, eh, te lo digo creo que vienen a por mí, ¿no? a ver, los de medio no, pero puede ser que el otro Dario está aquí, creo no tengo R, pero le podemos pegar, eh, si quieres o se ha pirado o aquí no viene no pisamos base puede que esté el hardback en el... ay, me podría haber quedado viendo eso a ver no está voy para allá se está muerto igual, yo creo, ¿no? si está pegando la turbot este ahí, loca es la cosa esta la Nikko no tiene flash ten cuidado que puerte por los mínimos 1600 dpi, Lucas nada, nada, pero es muy difícil, hay que dar una cirte bueno, a ver, con la R de Lisandra no tanto cierto pide ayuda, sí lo que va a tener que pedir es un milagro vamos a tirar al medio, vamos a tirar al medio pégalo al medio con el heraldo lo... lo reventamos bueno, pero con el heraldo se va a quedar en una plata esto, eh meta que sea el pavo no llego ahí no, me tengo que ir aquí a chuparla bueno, un poco raro pero bueno mételo el heraldo de una mételo, mételo mételo, eh, José tenía ulti la tía ya, yo creo que sí que la tenía bueno, no sé FF ha puesto la otra perfecto puedo flashear, es si veo que se me tira ya, pero mira lo que le bajo, eh claro, claro si salta, se cae madre mía pero si lo voy a matar yo, José ¿pero qué hace el tío? madre mía ¿qué dices esto, José mí, bro? no puedo sentí pegándole autos ahí como si nada, ¿no? ya, ya hostia, que esto era la puta leco, tío madre mía el reflejo de un gato de un lince no, pues no tienen reflejos ni nada los putos gatos eso es una locura, cabrón sí, es brutal sobre todo si hay agua cerca tenemos los ojos como plato, la verdad tengo que testear esta oleada a lo mejor no, no me mata, no creo con Jarvan ah, ese no es Jarvan, claro hostias pues a lo mejor sí que me mata ¿qué le pasa? me voy a base tengo teleport, eh detrás si queréis pero sin R, tío es una putada sin R, na, na, na no bueno depende, eh mira, si lo peleáis sí, eh voy, voy con R aquí si no no veo un buen salto aún del TP porque no están a ver estendeando mira, al medio vea, al medio vea, al medio si no pierdo mucho estoy detrás, eh del medio me he quitado la R no puede ser no tiene Ultipar Drake está bien la ha testeado por la Plat el cabrón Jarvan aquí me viene la Bolding como está aquí a lo mejor se lleva una sorpresa, vale, ¿no? ¿te haréis puedo pegarlo? sí, sí, sí claro, si no tiene Lissandra puedo ir, eh, ahora es que nuestra Bolding ya, ya, pero da igual no se está de punto de trolleado no qué putada, tío ya me he guardado la R no podemos, supongo, ya duro eso, la verdad lo que me acaba de hacer el Jarvan me salta sin más ahí, tío para flipar no tiene R no tiene R, eh no, qué putada ay y se ríe la perra, tío he tenido mucho oro tengo que intentar sacar la torre, tío ya, 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 ya me suicido o sea, hace falta esto es más oro que nada, tío no, no era, era el clone era el clone torre de una aquí pam y hoy vengan avanzando no, no yo sí yo estoy cali, cabrón mira lo que le acabo de hacer a Lissandra si le toque ellos sabrán, tío que salte si quiere el Jarvan va a flashear va a flashear, tío que duro ah, este me lo llevo ha cambiado mi vida pero mira, y ese me lo llevo también creo ole a flashear el R, sí también a flashear el Jarvan, eh como gride por esa wey me lo cargo, a ver a flashear el Jarvan, eh tiene exhaust oh, qué pena oh, este puto Jarvan, tío me cago en la puta duro flash exhaust no, no, choteado, tío porque tengo las putas me lo llevo a tener Tabi a lo mejor me da tiempo a matarlo muy, muy fit da igual, yo o sea, ese pavo no me sacan a IT el que va a 5-0 imagínate o sea, yo solo te voy a escalar voy a ir demasiado bien pillamos Heraldo ahora Elisandra tendrá TP, no oh, qué mal ese no, dos zooms, ese tipo pero es chunga claro más cuando este tío está ahí te tendría que acercar un poquito más ¿qué coño hace el Jarvan, tío? no tengo aquí es frikil el pavo, bro vamos a por ese, si no no tengo el lower nada, pero es que tío es horrible que no queráis matar al que estoy yo focuseando estoy ahí avisando tal es que es horrible, tío nada, no va a morir bien, coño pues ya está ya está ya ha ganado la partida solo querías aquí el cabrón para escalar pillalo, cabrón que lo tienes ya pero que se echa para atrás es muy malo, tío me da igual no voy a hacer nada vamos a decirle well play mira qué bueno soy, tío simple mejor me hace flash no, no, no tiene me lo ha tirado porque no le quiere pegar muy worth uy, uy, uy se cae, ¿no? buena no, no ni tan mal tú sabes cómo me estoy fedeando mis muertos claro, yo le he estado bastante en la gama es dura para mí, tío tienen demasiado daño demasiado feceño nada, pero chote, es que pilarme ya está, tío si es un acero es que Garen es un bote intermedio cabrón vale, vale mata, mata Dios, lo que pega así en este punto GL vámonos a hacer cosas cabrón cabrón pero es que nos dan un chiste y bonte y besos todavía sí, sí ellos sabrán vamos al de tope si se queda se va a quedar mira, mira, mira salta de eso y viene claro no sé si vamos a poner sí, sí que podemos al puño al siguiente sí, sí, un flash está puesto está la Neko en este bus no tenemos a Kaisa pero bueno para lo que hace literal tiene que hacerlo está aquí la Neko va a saltarlo seguro no tenemos a Smythe vámonos bueno oh, es la otra qué duro vámonos, sí sí, sí más cuando ves a tu Garen hacer estas cosas va a ir a torre top es que por qué se consta si se que hay que pirarse ya, ya es esta mierda es el ojel José Mique, que esperas lo bueno es que le taxeo todo a este cabrón le he quitado hasta la torre que tanto quería tirarse con su split de mierda bueno, está bien es que malo es Racan no tengo que poner botas de merra o mejor por la del tía de Lissandra pero bueno a lo mejor le puede decir al Racan que se haga la cosa esa pero es buenísimo de los reflejos del coleguita sabes está bien, Drac, tío ya no puedo pelearla qué pena está bien, tampoco está tan opa ese Drac voy a pillar el level 11 antes de pegarlo para que ir a tope oh, qué duro, tío nada oh, qué pena, cabrón por qué poco por qué poco que te engastado mienten una gana dale que sí, tío viendo al Garen, bro le están tirando la torre ahí, tío no, no podéis exacto y yo me voy a arrepentir de no ir Boystaff van a hacer solo MR ya, ya pero lo van a hacer en un futuro pero bueno a lo mejor no lo hago tan es que pienso que voy a tardar mucho en hacer el siguiente estamos bien voy a hacer el Nashor muy rápido pero no tenemos la división sí, sí, tal cual he tirado vale, el cable alisandra, eh tienes ahí al Jarvan ya no puedo ir, puedo ir esté a tu lado podía baitar un poco no, no, no vale, a ese no, ya he troleado vale, dale, estoy trolling no, no estoy trolling cabrón, en cuanto me tira de red ir al otro al lado es niss estoy trolling que flipas y más cuando tu support no quiere jugarlo tío mira, mira lo que le hago ahora pam na, está muy don la verdad, yo creo porque no vamos a poder jugar en equipo todos los objetivos son de ellos y el Rakan es muy malo si el Rakan fuera buena se podría, ¿sabes? pero es que no quiere lo bueno es que el Garen es un champa tonto o sea que, pero pero no lleva Hull Breaker Hull Breaker está demasiado broken para estas cosas ya lo lleva se hace ahora de esa manera lol que lo han cambiado la itemización pensaba que no se lo estaba haciendo se me va a leer al en nada tío, lo en medio ¿cómo tienes que pillar esto no? que es mucho oro o el bot, sí a ver, es que me voy a comer aquí una Lissandra o algo a ver si hay que me como va a venir está muy fea la game ¿por qué? porque no tenemos un buen seed sobre el Real tío es que no se puede tío ¿sabes? ya, de troleado si, en cuanto salta no puedo tener el salta ya lo he hecho de una a ver si colaba pero el que no me quiere hacer follow este hombre tío es que no puede hacerme follow ya, ya es horrible tío que la gente no pueda hacerte un shadow nunca no, tenía que esperarme siempre llega tarde ya, pero si antes te iba a llegar tardísima no me da el shadow donde el Real pero se creerá todavía que lo está haciendo bien tío, o sea como llega tarde si no tiene línea o sea, pues al fin y al cabo a la caixa la ha vendido si, exacto que llegue tarde literal por eso me tiltea que es boom mental yo voy a dar que si, si, yo también paso paso de jugar con este pavo tío o sea, es horrible un pavo que llevaba media hora en los arbustos del azul se creía que todavía me estaba haciendo follow cuando tenía que hacerle el engage conmigo a la vez a ver, es real no se ha tirado ni una vez delante mía tío ah, por él es real se ha tirado cuando yo estaba debajo de sus dos torres no te jode, claro porque me ve ahí oh, que tilteada pero es que la podía ganar la podía ganar, eh tío pero con ese pavo no me apetece ni intentar lo mirar el daño eh, Josemi sabes, ves la partida y es sobrio o sea si yo hubiera jugado bien a los dos podríamos haber que arreglado pero no, si es Rakan si es Rakan cabrón si es que es Rakan que no te necesito a ti si te necesitaba te lo hubiera pedido algo tío que necesito que Rakan se lance tú no tienes un buen lanzarse porque te paran en Seiko pero ellos el Rakan sí tío no sé no creo que sea tu culpa esta Rami se lo pillan seguramente la Liz por eso cabrón porque le impigas el Lee no vamos que Lizandra no puede jugar contra la Circo es que ni se puede acercar y la he dejado media vida el problema es que tuve que jugar de otra manera igual no sé voy a encender un piti para reír los ánimos no, si en verdad cabrón no es tu culpa esa parte aunque tú pienses que sí te lo digo en serio no es que no puedas hacer nada sin tener un palo pero si jugaba muy bien yo creo que podría haber que va tío que te paran en Seiko con una Lizandra y la Neko también te paran en Seiko que va y la Neko